Esta es la imagen que por estos días está causando sensación en internet. Se trata de una pareja de águilas calvas que anidaron en Florida y gracias a una cámara de video se puede presenciar en directo todos sus movimientos en el árbol donde han formado su nido, dentro de una propiedad privada. Miles de internautas de más de un centenar de países han disfrutado del espectáculo al contemplar a esta pareja de aves, símbolo nacional de Estados Unidos, que estuvieron al borde de la extinción. Mientras que una de ellas cuida del nido y sus huevos, la otra ha elevado vuelo para buscar comida. Se cree que la pareja de águilas Ozzy y Harriet han estado una veintena de años juntas y actualmente anidan en lo alto de un árbol localizado en una propiedad privada al norte de Fort Myers, en la costa oeste de Florida. Mediante la plataforma Ustream, los usuarios pueden ver cómo la cámara recoge ininterrumpidamente los movimientos de estas aves rapaces, al tiempo que el dueño de la propiedad donde se ha construido el nido manifestó que es fantástico verlas arreglar su hogar y traer pescado para comer. Es tanto lo que ha generado que ya tienen cuentas en Facebook con Southwest Florida Eagle Camp y en Twitter. Curiosos llamantes de las aves se acercan a una distancia prudencial para contemplarlas y tomar fotos. Se cree que las águilas calvas, que son capaces de recorrer grandes distancias de jóvenes, se emparejan de por vida. Sus nidos, construidos a base de palos y ramas, se encuentran entre los más grandes de todas las aves.